Se habló mucho previo al cierre de listas del programa que vuelva a enamorar. De la campaña de Unión por la Patria, el programa pasó como a un segundo lado, no como con la discusión principal de estrategia electoral, de alquimia electoral. Ustedes tienen un programa que lo viene impulsando incluso previo al cierre de listas. Y estamos en un momento de desequilibrio económico. Massa decía que había que tener un candidato único para que haya estabilidad. Estamos en el medio de una corrida, hace ya dos semanas. En términos económicos, ¿en qué se basa el programa de Argentina Humana? Bueno, podemos hablar un poquito cada uno. Primero, ¿qué es la economía? Vamos a ir a sus raíces filológicas, la etimología. Eco es la casa, no mía, son las reglas. Es la administración la regla de la casa. Por eso, bien peronista es la frase de que cualquier almacenero o cualquier ama de casa puede ser un gran ministro de Economía. Y Jaburetche lo complementaba diciendo que si no lo entendés con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y divisiones, que te están cagando. Entonces, para administrar una casa, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo que está en el centro de una casa? Lo más importante de la casa. Vamos a hacer un ejercicio. La familia, el ser humano, por ahí el gato, el perro. Pero no está el caño. Entonces, nuestro planteo económico es nuestro planteo político. Es el ser humano y la naturaleza en el centro. Y no que la medida de todas las cosas, parafraseando a protagoras. Mirá qué filosófico que me digo. Es que te estoy tratando de competir. ¿Por qué no? Vengo de verlo a Zamora en Tigre, que está estudiando filosofía. Y lo cargan porque estudia filosofía. A mí la verdad que me parece que... Feo lo están jugando, ¿eh? Una cosa espantosa. Si querés hablamos un ratito de eso. Espantoso. Pero aparte que le están jugando feo. Lo cargan... O sea, una chicana es... No, no está gobernando, está estudiando filosofía. Miren, señores políticos. No hay nada mejor que puedan hacer que estudiar filosofía y psicología. Se los recomiendo. Por ahí, Paula les habla de la sociología. Pero creo que hay que ir más atrás todavía. Entonces, el protagonista decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Si la guita es la medida de todas las cosas, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Nos está yendo mal. Con un pensamiento monetarista. Viste que todo se monetiza. Hasta es un verbo que se utiliza para el laburo que hacen ustedes. Se monetizan los videos, se monetiza todo. Los votos, qué sé yo. Los apoyos políticos. Y nosotros luchamos contra esa cultura. Que es la cultura de la guita que tiene su filón neoperonista barreta. Que es que el peronismo es consumo, consumo, consumo. Esa también es una desviación de los que te dicen, no, yo soy peronista, en serio. Tipo, a mí no me vengas con la economía popular, con esa cosa de hippie. Realmente no leyeron a Perón. No leyeron a Perón. Que decía, tenía una propaganda en la época que había un problema con la carne. Que decía, era un tipo que tenía en un tenedor una vaca pinchada. Y la ponía así. Porque en la época de Perón, no sé, se multiplicó por 10 el consumo de carne. Entonces decía, hay que comer para vivir, no vivir para comer. ¿Cuál era el mensaje que había detrás de eso? Que es un mensaje que se reitera en la doctrina, y sobre todo en la filosofía, que es la base doctrinaria, y que es el humanismo. Básicamente, el objetivo del proyecto político es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y eso no se mide en guita. Entonces, primero entender qué es la economía, qué es la administración de la casa común. Segundo, entender qué está en el centro de la economía. Y después, si querés, vamos a las cosas prácticas, que por lo menos hay tres aspectos que son absolutamente centrales para poner en marcha la economía, para dar vuelta a esta situación, para estabilizar de una manera justa. Porque esta idea de la estabilización y la estabilidad, como una idea del campo nacional y popular, a mí me asusta un poco. Los planes de estabilización están asociados fundamentalmente al pensamiento neoliberal y al fondo. Cuando se habla de estabilización, es ajuste y devaluación. Eso fue históricamente la devaluación, y alguna que otra privatización. Y aparte de estabilizar en que el 60% de niños pobres, yo no quiero estabilizar nada. En ese sentido no quiero estabilizar nada. Pero para salir de algunos problemas de la macro, hay tres cosas que para mí son fundamentales. Cuatro, vamos a decir. La primera es el cambio de denominación de la moneda. El peso, lo vengo diciendo hace tiempo, está muerto como moneda, fue destruido fundamentalmente en la época de Macri, y no cumple ninguna de las funciones típicas de una moneda. No es reserva de valor, bueno, en fin. No sirve ni siquiera para el intercambio de algunos productos, tenemos 58 tipos de cambio distintos, entonces cualquier piba que hace diseño gráfico y lo exporta a España, tiene que cobrar una cuenta clandestinamente en Irlanda, y que se lo traiga la prima metida en la bombacha. O sea, es una cosa que solamente le sirve a los especuladores. Y nosotros planteamos que hay que cambiar la denominación de la moneda, y hay que ir a una unificación monetaria con el resto de los países de Latinoamérica, empezando por Brasil. Entonces, no, no se puede. ¿Qué no se va a poder? Siempre que te dicen no se puede, que te expliquen bien por qué no se puede, porque si no, de nuevo te están mintiendo. Lo segundo es que... Pero perdón, ¿no perdemos ahí soberanía? La Argentina nunca va a ser soberana si no está enmarcada en la patria grande. Hay que entender la historia de la soberanía y la pérdida de la soberanía nacional. La pérdida de la soberanía empieza el día en que se empieza a balcanizar todo el espacio territorial que constituye la patria grande. Eso es lo que destruyó nuestra soberanía y nos quitó la posibilidad estratégica de ser una potencia bioceánica. ¿Qué significa balcanizar? Balcanizar es como hicieron en la ex Yugoslavia, que separaron en 30 estados lo que debía ser uno, digamos, ¿no? Y además en la historia del pensamiento, sobre todo en el pensamiento de Abelardo Ramos, que es, digamos, de la izquierda peronista, de la izquierda nacional, pero en el pensamiento de Perón, de Bolívar, de los grandes patriotas latinoamericanos, de Chávez, la patria grande es un elemento geopolítico fundamental. Es decir, si no hay unidad latinoamericana, no hay posibilidad, por ejemplo, de armar la famosa OPEP del litio y de poder industrializar en origen nuestros productos y tener una política sustentable y, vamos a decir, continental, plurinacional, y cuando digo continental me refiero de México para abajo. Entonces no creo que perdamos soberanía, creo que ganamos integración y que la soberanía no es un nacionalismo provinciano que no puede haber más allá de las fronteras ficticias que nos puso el imperialismo británico. Bueno, ¿está bien? Yo entendí. Bien. Bien. Bueno, para que me faltan dos medidas más. Sí, dale, dale. Cancelar el acuerdo con el FMI. No se puede, porque viene la evaluación. De nuevo, primero, a ver, entendamos dónde estamos. ¿Cancelar es no pagar, Juan? Cancelar es cancelar este acuerdo. Este acuerdo es muy malo. El último memo del staff del FMI dice, literalmente, reducción de la masa salarial, aumento de tarifas y focalización, que quiere decir poner un foquito, en las políticas de asistencia social. Bueno, no hay lugar. Y encima, tenemos que pagar los vencimientos rascando la olla, buscando rupias, yuanes, petróleo, catarí, y un préstamo del CAF, que no tiene nada que ver con la cuestión financiera, es para hacer obra de desarrollo. Y eso es una genialidad. O sea, Cristina, hay una cosa que dijo, muy bien dicha, que es, mirá, si vos tenés que hacer un acuerdo, porque considerás que no te queda otra, salí de isla al pueblo, me pusieron una pistola en la cabeza, no pude hacer otra. No digás desde San Juan, nos trae buena suerte, San Juan, llegamos a un acuerdo con el fondo. Que encima, el genio que negoció los desembolsos, no se dio cuenta que los armó dos semanas antes de las PASO y dos semanas antes de las Generales, y los del fondo, también muy inocentemente, las pusieron ahí, ¿no? Es una extorsión política permanente, y no nos pusieron los dólares. Lo van a poner después de las PASO, si la Junta de Gobernadores del Fondo, que es el órgano superior, que ahora no se reunió porque está de vacaciones. Sí, se tomaron vacaciones. ¿Vos pensás que un país que se respeta a sí mismo le dicen eso? Se tomaron de vacaciones. Bueno, entonces, justo se tomaron de vacaciones en las PASO, y después de las PASO van a ver si deciden poner los dólares. Perdón, esto no es un chiste, de verdad que el fondo se tomó creo que dos o tres semanas de vacaciones. Sí, no es un chiste. Están en verano ellos. Es su enero, ya habían reservado la carpa. No es un chiste, es una humillación nacional. La respuesta no puede ser esa. Entonces, y mira si los gobernadores se juntan y dicen, che, me parece que los intereses geopolíticos de los países de la OTAN indican que hay que destruir a la Argentina, y no poner a guita. Entonces, bueno, no va a ser la primera sinistoria que sucede. Entonces, cancelar implica cancelar este programa, este acuerdo, y negociar en los términos fundamentalmente que planteó Cristina desde Cuba antes de que el Frente Renovador, el Albertismo, el grupo de Rossi, y juntos por el cambio, votaran el pésimo acuerdo de Guzmán, que es tan malo como el acuerdo actual, digamos. Que fue duramente criticado por Máximo Kirchner, y por un sector importante de nuestros diputados que votó en contra. Bien criticado estuvo, digamos, ¿no? Bien criticado estuvo. Este es igual, o peor. Pero, digo, cancelarlo implica plantear una pelea de derecho internacional público, una pelea geopolítica, una pelea que tiene sus riesgos, como toda batalla, pero esa pelea tiene sus riesgos. Esto que tenemos ahora es una condena a muerte. Entonces, es una condena a muerte. Entonces, lo que es insostenible y no es realista es este programa. Es un programa que no es realista, por lo menos, para los intereses argentinos. Dos más, te digo. La recuperación de los recursos estratégicos, y por ejemplo, la estatización de Denoria de Sur, de la reserva de litio a través de su absorción por parte de YPF Litio, son medidas que hay que hacer el primer día, la primera semana, el primer mes, en Vicentín, etc. La recuperación del control sobre determinados recursos estratégicos por parte del Estado. Y lo cuarto es, por lo menos, un primer shock de reforma impositiva que implique la eliminación de los privilegios de este 4.5 que está en régimenes especiales, impositivos, que son, para darte el ejemplo más burdo, la eliminación del impuesto a las ganancias del Poder Judicial, que se nos va 0.7 del gasto primario. 0.7 es un montón. Es casi lo mismo que cobran los compañeros de potenciar trabajo, en que estos sinvergüenzas tengan beneficios impositivos. O otro es ridículo, el grupo Clarín no paga IVA. O otro es ridículo, la mega minería tiene exenciones impositivas. Entonces, bueno, todo eso vuela. Con esas cuatro, reducimos el déficit, estabilizamos la cuestión monetaria, empezamos a plantear la cuestión de la deuda de una perspectiva racional, puramente racional, y tenemos una base para poder avanzar en los otros temas. La semana pasada fue toda la historia con Mark Stanley, con el embajador de Estados Unidos, con el tironeo ese de que no voy a tu oficina, que venís a mi oficina. El otro día, por ejemplo, el miércoles, vino Miriam Bregman a la radio y decía, ni te podés juntar con ese, porque es el imperio, ese cuestionamiento apareció, ni te podés juntar. Y a la vez estamos en un sistema diplomático, de integración. ¿Cómo imaginás en un gobierno tuyo la relación con Estados Unidos, con el eje China, con el eje BRICS, posiblemente BRICS? De la reunión, por ahí, Pablo, la puede contar, porque, digamos, primero una de las condiciones que nosotros pusimos es que nada de lo que se habla ahí sea secreto. Otra de las condiciones que pusimos es que no hablamos de política interna. Y otra de las condiciones que pusimos fue en nuestro territorio, porque la embajada es territorio norteamericano, nosotros en nuestro territorio nacional. Si era nuestra oficinita, mejor, porque ahí tenemos unos cuadros. Si no, la varelita en algún lado. Podría haber sido en otro lado, pero ahí teníamos nuestra foto del Nuala Alca, o sea, teníamos un lugar donde es nuestro espacio territorial, ideológico, y además fue en una carta pública, que nosotros lo planteamos. El problema es, yo lo digo siempre, uno tiene que hablar con todo el mundo, el problema es en qué condiciones hablas, y qué intereses defendés. Y yo creo que fue muy importante como una forma de subir la vara de una política que está muy acostumbrada a arrastrarse a la embajada norteamericana, pública, privadamente, que lo llama la secretaria, el subsecretario, el secretario Stanley, y se mean encima de la emoción de, ay, qué lindo, me llamaron a la embajada, me invitan al club. Entonces creo que le subimos un poco la vara internamente, y creo que es un botón de muestra muy chiquitito, de que no por poner condiciones y plantear las cosas firmemente, como la planteamos en la carta, donde planteamos la responsabilidad norteamericana en los procesos de estabilización sudamericanos, en el endeudamiento criminal con el fondo, etc., no por eso estás impidiendo la posibilidad del diálogo. Entonces, para responder tu pregunta con una sola palabra, nosotros creemos en un mundo multipolar y que nuestro polo geopolítico es Latinoamérica. Por eso uno de los partidos que integra Justa y Soberana, que es nuestra línea, que es el partido nuestro, es Patria Grande, porque para nosotros no hay futuro, no hay proyecto nacional sin proyecto latinoamericano, y eso es un eje absolutamente estratégico, y eso implica no tener relaciones carnales con la embajada norteamericana. ¿Paula? Sobre la embajada norteamericana, no mucho más, la verdad, pero sí sobre el tema de la economía, en el sentido de recuperar una idea básica del peronismo, que es que el productor de la riqueza es el que trabaja, ¿no? Esto de que existe una sola clase de personas, las que trabajan. Y ahí también Justa y Soberana tiene un programa, digamos, muy desarrollado, en el tiempo además, sobre esta cuestión, que además está en el centro del debate de nuestro espacio político, porque es qué es esto de la economía popular. Y hay un menosprecio, digamos, muy grande. Bueno, hubo declaraciones hace unos días de Vudú, hablando con Artemio López y de Malena Galmarini, donde básicamente lo que se dice es, ahí hay pobrismo, el peronismo es igual a industrialización, lo cual es una gran mentira histórica. El peronismo es igual al protagonismo de los trabajadores. Eso es peronismo. Entonces, hay una discusión que a mí me parece que es muy importante dar. Es muy importante darle en términos históricos para saber cuál es la profundidad, digamos, del problema de la generación de empleo asalariado registrado y más aún en puestos industriales en nuestra historia. Por eso yo ahora, además, como estamos muy cerca del 7 de agosto, que fue anteayer, y que hubo ahí una bendición a herramientas y alimentos en San Cayetano, uno tiene que recordar en qué se inspiró eso. Y eso se inspiró en una movilización muy importante en 1981, el 7 de noviembre de 1981, que fue una de las movilizaciones, de algún modo, que puso un punto final, de algún modo, desde la calle a la dictadura militar, en la que quien lideró era Saúl Ubaldini, con la CGT Brasil, y con la consigna Paz, Pan y Trabajo. Ese día se produce algo muy emocionante, porque en la humilía el cura dice varias veces justicia social, había algo que se sentía ahí como muy fuerte en el aire, y de repente estalló la marcha peronista, y estaban las fuerzas de infantería, y se tiraron gases, y empezó la represión, y la gente se quedó ahí igual, y por primera vez se cantó, se va a acabar la dictadura militar. Pero esa consigna ya era Paz, Pan y Trabajo. Y después hay otro hecho que se da en el mismo tiempo, en simultáneo, muy impactante, que son 20.000 personas llegando a tierras desocupadas, abandonadas, sin función social de ningún tipo, en Quilmes y Almirante Brown, 20.000, a buscar un lugar donde vivir, expulsados por las topadoras de Cachatore, expulsados por la liberalización de los alquileres, y construyen ahí barrios ordenados, en términos urbanísticos, con equipamientos comunes, pero tienen que sortear un tremendo cerco represivo de tal magnitud que mueren 22 niños. Y hay un sinfín de solidaridades del arco político que van de una punta a la otra, la verdad, van Alfonsín, va Gualdini, va Saadi, va Carlos Menem, o sea, es como una experiencia muy impactante, se levanta finalmente el cerco y se construyen estos barrios. Pero si uno mira, en esos dos eventos están los problemas que sufren las grandes mayorías trabajadoras desde la recuperación de la democracia, desde ese primer momento, es paz, pan y trabajo, tierra y vivienda. O sea, realmente es el centro del programa planteado por Justa y Soberana.